A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les hablo con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 28 de octubre del año 2024. A continuación les presentamos un resumen con el comportamiento de los diferentes mercados. Y como ya es habitual en estos informes, entregamos una tabla con el comportamiento de la tendencia de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde el cambio más relevante al finalizar este marco de tiempo se presenta en la acción de Cementos Argos Ordinaria. Complementamos el informe, entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe semanal anterior. Es un gusto tenerlos nuevamente en estos informes técnicos semanales y antes de que comencemos les recordamos que estén visitando permanentemente su plataforma informativa, ya que ahí van a poder encontrar todas las noticias e informes que diariamente están impactando a los mercados. Comenzamos en esta ocasión con la acción de Cementos Argos Ordinaria, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo y establece un soporte técnico en este periodo de tiempo ubicado en los 7.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su resistencia para este periodo semanal, quedaría ubicada en niveles de 8.400 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, que incluso es un nivel de alto volumen. En este marco de tiempo semanal, comienza un movimiento lateral. Procedimos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con el índice MSCI Cold Cap, que elaboró una vela envolvente de la semana anterior y aún conserva como soporte técnico niveles de 1.300 puntos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia, se mantiene ubicada en los 1.400 puntos. En este marco de tiempo semanal, continúa su movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene su resistencia semanal ubicada en los 39.300 pesos. Nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Y un soporte técnico cercano a los 35.000 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa su movimiento alcista. La acción de BHI, con una resistencia semanal cercana a los 320 pesos. Y un soporte técnico que se conserva en los 280 pesos. Para su periodo semanal, continúa su movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que no presenta cambios en su panorama técnico, mantiene su resistencia semanal ubicada en los 29.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico cercano a los 23.900 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de BHI, con una resistencia semanal ubicada en los 12.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico ubicado en los 9.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa su movimiento lateral. La acción de Celsia, que aún continúa marcando como zona de soporte los 3.800 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes. Y una resistencia cercana a los 4.400 pesos. En este marco de tiempo semanal, mantiene el movimiento alcista. La acción de Canacol, donde la oferta permanece en control. Y establece una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 12.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca, sube más de 20 semanas. Y como la acción cierra nuevamente en mínimos históricos, ya no cuenta con niveles de soporte en este marco de tiempo semanal. Para este periodo de tiempo, conservo movimiento bajista. Continuamos con la acción de Corfi Colombia en Ordinario, donde la oferta vuelve a retomar el control. Y conserva como resistencia semanal niveles de 16.000 pesos. En cuanto a su zona de soporte para este marco de tiempo, se mantiene ubicada en los 11.700 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo. En su marco semanal, continúa un desplazamiento lateral. Por su parte, la acción de Ecopetrol, que ya completa tres semanas en por de la oferta. Y algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, comienzan a ajustarse a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Su zona de soporte semanal estaría ubicada en los 1.700 pesos. Nivel que hemos registrado en los últimos informes para este periodo. Y una resistencia técnica cercana a los 2.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría en su resistencia más cercana. En su periodo semanal, continúa un movimiento bajista. La acción de ETB, con una zona de soporte ubicada en los 75 pesos. Y una resistencia ubicada en niveles de 110 pesos. En este periodo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá, que estaría elaborando velas tipo Doji. Y mantiene como zona de soporte semanal los 2.380 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ya ajustado a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en los 2.700 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo. En este marco semanal, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, que no presenta cambios en el panorama técnico, mantiene su zona de soporte semanal ubicada en los 53.000 pesos. Y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 70.000 pesos. En este periodo semanal, la tendencia se mantiene lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que elaboró una vela envolvente de la semana anterior, y mantiene su resistencia semanal ubicada en niveles de 20.000 pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, estaría demarcado en los 18.000 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa su movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una zona de soporte semanal ubicada en los 27.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo, y una resistencia cercana a los 36.000 pesos. En este marco de tiempo semanal, la tendencia continúa siendo lateral. La acción del Grupo Éxito, que no presenta cambios en su panorama técnico, mantiene una resistencia ubicada en los 2.500 pesos, y un soporte técnico cercano a niveles de 2.100 pesos. En este periodo semanal, la tendencia se mantiene lateral. Seguimos con nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de ISA, que después de 5 semanas en puerta de la demanda, la oferta toma nuevamente el control, ajustada a su primera resistencia técnica, ubicada en los 18.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo, y se conserva como zona de soporte en este marco semanal los 16.500 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento bajista. La acción del Grupo Nutresa, que establece su primera resistencia semanal cercana a los 82.500 pesos, este nivel que se forma en las dos últimas semanas, y un soporte cercano a los 63.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Para este periodo semanal, mantiene un movimiento alcista. La acción de PI, con una resistencia semanal ubicada en los 73.000 pesos, y un nivel de soporte técnico que continúa ubicado en los 64.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes para este periodo. En este marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Laval, que no marca muchos cambios en su panorama técnico, su soporte semanal se conserva en los 408 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 480 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval, que mantiene una resistencia semanal ubicada en los 36.200 pesos, y un soporte técnico cercano a los 32.000 pesos. En este periodo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Cementos Argos, que mantiene su soporte semanal ubicado en los 6.600 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y ajustado a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su resistencia, se mantiene en niveles de 8.100 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa su movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que mantiene una resistencia semanal ubicada en los 13.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de soporte técnico que se encuentra ubicado en los 11.400 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. En este periodo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que elaboró una vela envolvente de la semana anterior, y conserva como resistencia en este marco de tiempo niveles de 20.000 pesos. Esta congestión que resaltábamos en los últimos informes para este periodo. En cuanto a su soporte para este marco semanal, continúa ubicado en los 17.000 pesos. En este marco de tiempo, se mantiene el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una resistencia semanal ubicada en los 13.400 pesos, y un soporte técnico cercano a niveles de 12.000 pesos. En este marco de tiempo, se conserva el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que estaría elaborando velas tipo Doji, y conserva como soporte técnico niveles de 20.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene ubicada en los 24.000 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa su movimiento alcista. Índice de Fuerza Relativa, estaría buscando desplazarse nuevamente hasta niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Promigás, que estaría elaborando una vela tipo Doji, y mantiene su resistencia semanal cercana a niveles de 8.200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y quedó resaltado con la sombra de esta vela. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, se mantiene ubicado en los 7.000 pesos. En su periodo semanal, aún continúa su movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe para este periodo de tiempo con la acción de Terpel, que rompe su resistencia semanal ubicada en los 10.300 pesos. Su siguiente nivel de resistencia para este periodo estaría ubicado en los 11.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte que permanece en los 9.800 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes, y que ya estaría ajustado a su EMA de 20 semanas. Para este periodo semanal, aún conserva su movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico